¡Ey! ¡Pastoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carreras Regents Y vamos a continuar, estamos hoy en el último episodio de esta serie, el último episodio de esta temporada Y como digo, el último de la serie, ¿vale? La serie acaba con esta temporada, ganemos lo que ganemos Y la verdad es que pinta bien Ahora mismo tenemos 15 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado en la Premier League a falta de 10 jornadas Y la verdad es que pinta bien, pinta que podemos ser campeones de la Premier esta temporada Y en la Champions, de momento estamos en cuartos de final, después de ganar a la Valencia en Mestalla 0-2 Y de perder en casa 0-1, eso ya, eso ya no me gustó tanto, de hecho no me gustó nada No me gustó nada ese resultado contra la Valencia, que nos ha permitido clasificarnos, pero que, ojo Ojo, porque además sumada a esa derrota del Valencia a esta del Chelsea en el FA Cup, que nos dejó fuera de la competición Pues ya empiezan a surgir dudas, ¿eh? Empiezan a surgir dudas con esos dos resultados Que nos dejan fuera de la FA Cup Y pasando en Champions, pero con mal sabor de boca, ¿eh? Vamos a ver qué nos separa este episodio final Y para ello, comenzamos jugando contra el West Ham Quedan 10 jornadas para el final de la Premier, como decía, tenemos 15 de ventaja El equipo lleva un poco cansado de haber jugado a la Champions, pero Tenemos que ganar este partido del West Ham Y tenemos que seguir, 0-3, claro que sí Como el de Ricardo López y un doblete de Iván Fernández Ahora ya hay una semana el equipo Podrá recuperar bien Y con esto, pues ya quedan 9 partidos Si tenemos 15 de ventaja, estamos a 4 victorias de ser campeones Tenemos después una racha ahí de United-Liverpool Pero ojo, porque estamos a 4 victorias de ser campeones Podríamos llegar Podríamos llegar al partido contra United siendo ya campeones, ¿eh? Podríamos llegar al partido de United siendo ya campeones en la Premier League Ojo a eso Sancionado a Mancilla Vale, sancionado a Mancilla, se perderá En el siguiente partido contra el Crystal Palace Digo, que podremos ser campeones en el partido contra United Podríamos ser campeones incluso antes Si el Liverpool se dejase puntos No sé si va a ocurrir, pero bueno Podría ser antes King 74 de media Bueno, King, si no hay lesiones No serás importante en este final de temporada La última lesión fue la de Takar Y espero que no haya más Espero que no haya más lesiones, la verdad Suficientes hemos tenido ya a lo largo de toda la temporada No me gustaría tener ninguna en este tramo final Donde nos jugamos sobre todo la Champions Porque la Premier Hombre, la Premier pinta muy bien La Premier pinta realmente bien El Liverpool no ha jugado su partido Buf, ahora es cuando se empieza a desestabilizar todo esto El Liverpool 28 El City 30 Nosotros 29 El United 29 Aquí es cuando se empieza a desestabilizar toda la Premier Ahora mismo tenemos en ventaja 18 Ahora mismo la ventaja son 18 Esto es así Pero el Liverpool tiene un juego todavía a 30 Nosotros jugamos contra Crystal Palace ¿Me han puesto ya la Champions? Sí ¿Han puesto ya la Champions? Sí Nos ha tocado el Atlético de Madrid Vamos a ver El Atlético que sabíamos que iba a pasar seguro Con el resultado de la ida ¿Quién más ha pasado? Ha pasado el Paris Saint Germain Ha pasado el Bayern Leverkusen El Atlético que ha ganado al Milan Y ha acabado con un 1-5 global Y ha pasado también el Liverpool Pues a ver De lo que había Napoles o Bayern Leverkusen Creo que son peores que el Atlético de Madrid Pero después Real Madrid, Barça, Liverpool y Paris Saint Germain Son mejores Así que De lo que había Pues no me quejo No me quejo la verdad Con que nos haya tocado el Atlético de Madrid Vamos al partido ahora contra Crystal Palace Primero vamos a centrarnos en estos partidos de Premier Ya después habrá tiempo De ese pateo contra el Atlético Salvo por Crystal Palace en casa En Moorlane Y victoria por la mínima Por la mínima Ganamos al Crystal Palace Con gol de Chris Wallace Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo que ha ido muy justito el resultado El Liverpool ahora que tiene dos partidos menos Y que está a 21 Y el United que tiene los mismos Y que está a 19 A 19 Con 24 por jugarse el Manchester United Entonces el Manchester United está a punto de dejar de ser Candidato a ganar la premia Manchester United recordamos Que ganó la premia la pasada temporada Que no se nos olvide Galeano Gracias por volver a incluirme Yo no te cuesta jugar Supongo que habrás jugado del suplente Pero lo que sea un C suplente En sí No ha jugado Y mira que los titulares Necesitaban un descanso O les habría venido bien un descanso Pero Pero es que no me fío de vosotros La verdad Y jugándonos la premia En las champions En las copas No Lo siento mucho pero no Prueba Prueba en FIFA 21 Prueba en FIFA 21 A ver que tal Igual en FIFA 21 Tiene más posibilidad de jugar Mira Harris Turk Si te quieres ir Te vas Pero es que Es el último episodio de la serie Es el último episodio de la serie ¿Me vais a estar parando todo el rato Con jugador juvenil quiere marcharse? 28, 29, 30, 31 Parece que sí Parece que sí Me vais a estar parando cada día Para decirme que jugador juvenil quiere marcharse Se marche Se marche Corre Corre Vete Nos ha movido el partido del Liverpool ¿Por qué? Si la Champions está aquí Supongo que es porque el Liverpool Juega ahora en FIFA Quiero suponer que es por eso Bueno La cosa es que el Liverpool ha jugado Está ahora mismo a 18 Con un partido menos Y ahora mismo la verdad es que es un poco descontrol Es un poco descontrol No sé cuándo voy a ser campeón No sé si en algún momento voy a ser campeón En algún momento sí Creo Pero bueno Newcastle-Salford Vamos al partido 0-2 Con gol de Conor White Gol de Tijanovic Y ojo porque ahora viene Viene un debate bastante importante Porque claro Tenemos partido contra el Brighton Antes de enfrentarnos al Atlético de Madrid En la Champions Damos descanso No damos descanso Intentamos ganar la Premier ya 20 puntos nos separan de Liverpool Antes eran 18 El Liverpool se ha dejado puntos Nos separan 20 puntos de un Liverpool Que puede sumar 24 Nos separan 20 puntos de un Liverpool Que puede sumar 24 como máximo A ver El tema titulares Suplentes Quizás saco los suplentes contra el Watford Quizás los saco contra el Watford Llegan un poco cansados los jugadores Es que de verdad Es que de verdad Es que no puedo sacar a los suplentes Es que estamos invictos en la Premier Es que sumamos 30 victorias en 31 partidos No hemos perdido aún en Premier Y no me gustaría Sacar a los suplentes Y perder el invicto Y perder La verdad Es que no me gustaría Brighton Salford Vamos a ver el partido 0-3 Estamos acariciando ya la Premier Con Ricardo López Con Conor White Con Archie Martin Claro que sí Ganamos Goleamos Y estamos acariciando la Premier Estamos acariciando la Premier League Cersei no deja jugar por ahí No son candidatos De hecho Es que no sé quién es candidato ahora mismo Creo que el candidato es el Liverpool Y no sé si United también O ya United Ha dejado de tener opciones También estaba por ahí el City Ni idea Me ha decepcionado mucho no jugar Vamos a ver Nicolás Romagna Si yo entiendo que te puede decepcionar No ser titular en estos partidos Pero a mí me decepciona Que los suplentes no ganéis Partidos fáciles Eso es lo que a mí me decepciona Romagna Eso es lo que a mí Claramente me decepciona Se van a ir todos los juveniles Madre mía los juveniles Madre mía los juveniles Que se hacen todos bomberos No Se hacen todos bomberos Fue en esta serie Cuando Cuando saqué el clip de De Volati el bombero Tío No lo sé Si no recordáis ese clip De Volati el bombero Eh Es uno Yo creo que es uno de los grandes momentos De esta temporada De FIFA 20 Y Y la verdad es que si no lo habéis visto Lo tenéis en mi Twitter Twitter lo tenéis abajo En la descripción Lo podéis ver El clip de Volati el bombero Es bueno No sé si fue en esta serie No, no recuerdo Bueno Chelsea ganó a la Toteja Me da bastante igual Lo que me importa ahora mismo Es que vamos al Metropolitano Vamos al Metropolitano A enfrentarnos a un Atlético de Madrid Que Viene de golear al Milán Viene de golear al Milán Nosotros Venimos de ganar al Atlético de Madrid En la fase de grupos Si lo recordáis Empatamos un Un partido en casa Y ganamos en el Metropolitano Eh Volvemos al Metropolitano Y volvemos con la intención De volver a ganar Volvemos con la intención De volver a ganar Atlético de Madrid Salford Vamos al Metropolitano A saltarlo Y a saltarlo con un 0-2 Claro que sí A saltar el Metropolitano Con un 0-2 Chris Walsh Y con Iván Fernández Que ha sido La revelación de la temporada Iván Fernández Que venía como suplente Y que Y que madre mía Venía como suplente Y es titular Venía como suplente Y es titular Es titular Porque Matías Fernández Ha estado casi toda la temporada afuera También hay que decir Pero es titular Voy a avanzar Hasta el partido de Watford Porque ahora mismo Eh Ahora mismo Ahora mismo Espera un momento Vamos a pararnos un momento aquí Si ganamos somos campeones Las cuentas son muy fáciles El City Con los mismos partidos que nosotros Suma 72 puntos Tenemos nosotros 22 de ventaja Al City le quedan 6 partidos 18 puntos en juego Teniendo 22 de ventaja El City No nos puede alcanzar El City Ya no puede ser campeón Todo lo que hay por debajo del City Arsenal y United Tienen un partido menos Pero aún ganando Se sumarían también 72 El Liverpool Es el único equipo Que puede ser campeón Junto con nosotros En este momento Al Liverpool le quedan 7 partidos Es decir 21 puntos en juego Tengo 20 de ventaja Tengo 20 de ventaja Ganando al Watford Somos campeones Ganando al Watford Somos campeones De la Premier League Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Hay un problema Si yo saco a los titulares aquí Los titulares van a llegar Bastante cansados Al partido contra el Atlético de Madrid Y ya eso Nos pasó contra el Valencia Y perdimos contra el Valencia 0-1 Pero el Atlético de Madrid No es el Valencia El Atlético de Madrid Nos puede ganar 0-2 Nos puede forzar A unas penaltis Nos puede marcar un tercer gol No lo sé No lo sé Este partido es el sábado Uff Es que hay 4 días Chicos Hay 4 días Suplentes Lo siento mucho Suplentes Lo siento mucho Pensaba que el equipo Iba a estar más cansado ahora Pensaba que iban a estar más cansados ahora Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh Vale Hacemos 3 cambios Quitamos a los jugadores más cansados Wai Que tiene poca resistencia Que está cansado Lo quito Martin Poca resistencia Cansado Lo quito Wallace Lo quito Eh Mansilla Lo quito Y voy a poner a Galeano Para que se calle Vale Hacemos 4 retoques Vale Hacemos 4 retoques Sacamos a 4 suplentes No me toquéis en la puerta Y Es un híbrido Hacemos un híbrido Vale Hacemos un híbrido Entre titulares y suplentes Los titulares que están aquí Tienen resistencia de sobra Para llegar bien al partido de vuelta Y Los titulares que no tienen resistencia de sobra Pues van a descansar Así que Todos listos Todos preparados Para jugar Este partido En Moorley Contra Watford Si ganamos Seremos campeones en la Premier League 3 a 0 Horacio Sánchez Y un doblete de Ricardo López Y por fin Conseguimos El objetivo De la serie Acabamos aquí el episodio Espero que os haya gustado No, es broma No, es broma Es broma Pero el objetivo era ganar la Premier Desde el principio Desde la primera temporada Y hemos tardado Pues 8 temporadas En conseguirlo Pero por fin Empezando en la cuarta división Con un equipo de jugadores De 1 de media Con nuestros jóvenes canteranos Con Rienes Que hemos fichado Y con un equipo Un equipo que se nos va a quedar aquí El Salfor El Salfor Se va a quedar aquí En el canal Para siempre Y Y es un equipo Con el que hemos conseguido Ser campeones De la Premier League Después de una pasada temporada En la que me planteé Dejar la serie Vosotros insististeis En que siguiésemos Hemos seguido Y con 32 O 33 jornadas Disputadas Somos campeones A falta de 5 jornadas 5 jornadas ¿No? Sí Son 33 jornadas Disputadas Ganando 32 partidos Es que somos campeones Ganando 32 partidos Y sin perder No hemos perdido Ni un solo partido Hemos marcado 85 goles Hemos encajado Solo 9 goles En toda la temporada Y no hemos perdido Y vamos a superar La opción De lejos Porque quedaron 5 jornadas Es increíble La temporada que hemos hecho Estoy muy orgulloso De este equipo Y No había un mejor final Para la serie que este Es cierto Muchos insististeis En que siguiese Hemos seguido una temporada más Y esta temporada Ha sido ya La temporada De sacársela aquí Ponerla encima de la mesa Y decir Somos el Salford Y ya No me vais a tocar mal Los huevos Vamos a ser campeones Y hemos sido campeones Pero esto no ha acabado Hemos sido campeones Pero queridos amigos Esto no ha acabado Queda Un partido Bueno Quedan De momento Queda Un partido Y ese partido Puede derivar En unas semifinales De la Champions Que sería Nuestro tope histórico ¿Cuál era? ¿Octavos? Caímos en octavos La pasada temporada En octavos O en cuartos Caímos A ver No lo podemos mirar ¿Cuál es nuestro tope Hasta este momento? Nuestro tope Hasta este momento Son los cuartos de final Estamos a 90 minutos A un partido De colarnos En semifinales Y tenemos ventaja Tenemos una ventaja Muy buena Jugador recuperado No me digas Matías Matías Qué bueno que viniste Matías ¿No vas a jugar este partido? Quizá al siguiente Quizá Quizá para Para las semifinales Si llegan Matías ¿Por qué Matías A Martín? A mí No me calentéis con Martín Ganasteis al Atlético Hoy partí con claros favoritos Sí Partí bajo con claros favoritos Después del 0-2 de la ida ¿Crees que el Atlético hará uso de agresividad? Sí Quizá no tanta agresividad Sino intensidad Mucha intensidad Vale Estamos listos Veis que el equipo está Físicamente prácticamente perfecto Salford Atlético de Madrid Con Ivan Fernández Quizá su último partido titular en Champions Salford Atlético 2-1 Ganamos Cerramos la eliminatoria Una eliminatoria Que ya pintaba muy bien Y ojo Porque el Bayern Leverkusen Se ha cargado al Madrid El Bayern Leverkusen Se ha cargado al Madrid Bueno 2-1 con doble de Connor White 4-1 en el global Eliminatoria Mejor cerrada Mucho mejor cerrada esta Que la Valencia Yo creo que también por el cansancio Yo creo que el cansancio Afectó Yo creo que el cansancio afectó Y lo dicho Eliminatoria cerrada Con un 4-1 Y estamos en semifinales Semifinales donde estará El Bayern Leverkusen Que se ha cargado al Madrid Y no se quien más Como se nota Hace nada Llegamos a una oferta De Canadá Hacemos salsa Alford Campeón de la Premier Oferta de Brasil Joder Como hemos subido En un momento Partido contra Manchester United Vale Voy a hacer De nuevo La misma jugada De antes Bueno A ver si me dejan Vale Iván Fernández Ya está disponible Iván Fernández Eh Matías Perdón Matías Matías que me he equivocado Matías que lo voy a poner por ahí Vamos a quitar también A Connor White Y ya está Y ahora voy a quitar a Sánchez En vez de Mancilla Hacemos 3-4 cambios Bueno ya Matías Fernández ya se mantiene como titular Evidentemente Y nada Partido contra Manchester United Hacemos unos cambios aquí Para Para rotar el equipo Para que no se cansen mucho Nuestros mejores jugadores Y sobre todo Para que no se usen Y vamos contra Manchester United Que fue campeón la pasada temporada Y que esta temporada Pues ha estado muy lejos Muy lejos de nosotros Pero es que Muy lejos de United Y muy lejos todos Somos campeones A falta de 5 jornadas Campeones a falta de 5 jornadas Ojo que Que es Que es bastante importante Esto que hemos conseguido Hemos sido campeones Que día exactamente 9-10 de abril 10 El 10 de abril Campeones el 10 de abril He visto ya al Nápoles Si he visto ya al Nápoles Pues ya tenemos rivales en semifinales Es el Nápoles Es el Nápoles Vamos a ver Que había en cuartos Porque la verdad es que ni me fijé El Bayern Lerposa Que se ha cargado al Madrid El Barça Que se ha cargado al Liverpool Por goles fuera de casa Y el Nápoles Que se ha cargado al París Añanuel Y nos ha tocado al Nápoles La otra eliminatoria O sea el Barça Bayer Leverkusen Y vamos a enfrentarnos A nuestra bestia negra Nos vamos a enfrentar Al equipo que la pasada temporada Nos eliminó en cuartos Vamos sin presión A la Champions Vamos sin presión A este partido también Perdemos contra Junete Primer partido Después de ser campeones Perdemos Mira Hemos sido campeones De forma invicta Ya lo que venga Después de ser campeones Me da igual ¿Te habría preferido ganar? Pues sí ¿Que es el único partido De la temporada Que he previo contra Contra el Manchester United? Sí ¿Me importa? No No me importa Lo más mínimo Habíamos ganado a United Los dos partidos De semifinales En Carabao Cup Y habíamos ganado El anterior enfrentamiento En Premier Acabamos de perder Nuestro primer partido Después de ser campeones No pasa nada Ya somos campeones Ya somos campeones A los 100 puntos Vamos a llegar Si o si Porque solo tengo que ganar Un partido de los que quedan Y ya está Y ya está Y todos contentos Y en Champions Pues vamos sin presión Hemos conseguido Nuestro tope histórico Hemos llegado a semifinales Por primera vez Nos encontramos A nuestra bestia negra Que es el Nápoles Un Nápoles Al que deberíamos superar Pero bueno La lógica No siempre Funciona Aquí en En el modo carreta Sal for Nápoles Tenemos la ida en casa Eso me gusta Poco Me gusta Más bien poco Pero bueno Galeano Se ha demostrado Estar en buena forma Mira Galeano Suplente tío Que pesados con Galeano Tío Que opinas De la actuación Del Nápoles En este torneo No sé como han llegado Tan lejos Hombre Me parece que lo han hecho bien El Salford parte con ventaja No sé yo No sé yo Si partimos con ventaja Lo que sé Es que Matías vuelve Sé que Matías vuelve Iván Yo lo siento mucho Iván Rendimiento espectacular Seguramente Seguramente ha sido El mejor de la temporada Iván Fernández Es probable Entre Iván Fernández Y Y Connor White Creo que ha estado El MVP de la temporada Claro Es que A los defensas Y al portero Tampoco los puedo tener en cuenta De los de zona ofensiva El centro de campo Para arriba Pues entre Connor White Y Iván Fernández Ha estado la cosa El MVP de la temporada Si Iván Fernández Con Matías Que vuelve Para el momento clave De la temporada Para estas semifinales Vamos a enfrentarnos A Nápoles Tenemos una cuenta pendiente Contra este equipo Hay que ganar Empate a uno Moorlaine Empate a uno Moorlaine Con un gol De Connor White Y con ese empate De Dayotu Pamecano El Salford Pierde Fuelle Sí La verdad Que nos hemos caído González Miranda Fuera dos meses Tío De verdad Qué asco Qué asco Qué asco De juego Parecía que ya nos iban A dejar tranquilos Con las lesiones Pues no No los dejan tranquilos No los dejan tranquilos González Miranda Dos meses fuera A ver El calendario El calendario Mira Suplentes Vais a jugar Contra el Everton Si ganáis bien Si no ganáis Tampoco me va a importar Demasiado En este momento En este punto Ya de Que estamos Si ganáis bien Y si no Es que me da igual Si no es que me da igual Me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Somos campeones De la Premier Y ahora mismo Lo que están Juego La Champions Y es ese partido Contra el Nápoles En San Paolo Que vamos a ver Que vamos a ver Los suplentes Contra el Everton Tenemos un equipo Suplente Que seguramente Es mejor O está muy cerca Del Everton Pero no sé Si ganaremos No, no ganamos Joder Ha sido Ha sido ser campeones Y caernos Completamente Ha sido ser campeones Y caernos Tío Campeones Hemos ganado Al Atlético Y a partir de ahí Derrota contra United En Old Trafford Empate en casa Contra el Nápoles Y derrota ahora En casa Contra el Everton Lo suplente Es cierto Pero derrota Joder tío Hemos sido campeones Y hemos perdido Dos partidos siguientes En Premier Es increíble Pero ahora llega Ahora llega lo importante Seguramente El partido Más importante De la temporada Bueno El objetivo al final Era ganar la Premier Pero En la Premier No hay un partido Que tú digas Este partido es clave No ha habido ningún partido Porque al final Hemos ganado la Premier Con 20 puntos de ventaja Ahora serán menos Porque hemos perdido Dos partidos seguidos Pero hemos ganado la Premier Con 20 puntos de ventaja No ha habido un momento En el que tú digas Este partido es clave No Es que al final Hemos ganado Bastante sobrado Este es un momento clave Estamos con un partido De jugar En la final De la Champions Estadio Olimpí Bueno Jugamos en San Pablo Tío Pero vale Estadio Olimpí Sí En principio El Salford Parte con ventaja Pues no No Parte en Nápoles Con ventaja Ya ha marcado Un gol de visitante ¿Esperas poder aportar Regularidad a las actuaciones Del equipo? Lo intentaré Hemos sido regulares Toda la temporada Porque en Premier Hemos ganado Todos los partidos Hasta ser campeones Después de eso Nos hemos caído El equipo ya veis Que está Al 100% No tenemos Ningún jugador Titular Lesionado Sí Gonzalo Mirata Jugador importante Y con todo esto Vamos al partido Contra Nápoles Y ganamos 0-1 San Pablo Con gol De Iván Fernández No podía faltar Iván De verdad Que nos mete En la final De la Champions Nos cargamos Al Nápoles En su campo En su estadio Con su visión Y estamos ahora mismo En la final De la Champions Estamos en la final De la Champions Estamos en la final Tío Pensaba que quedaba Vamos fuera Os juro que Me veía Fuerísima Me veía Fuerísima Pero Estamos ahí Estamos ahí Somos campeones Y Somos campeones No Estamos en la final Somos campeones Sí De la Premier Y Ahora solo quedan Estos tres partidos Pasar estos tres partidos E ir a esa final De la Champions Que será Contra el Barça Joder Encima el Barça Encima el Barça Que ya lo tengo ganas Voy con los titulares Ya de estos últimos partidos De Premier Ya hay que ganar Había que ganar Ya con esto Hat-trick De Matías Fernández Y un gol De Iván Fernández Los Fernández A top Además ha marcado Un penalti Cada uno de ellos Increíble Pues 1-4 Matías Que vuelve Por fin Por fin Este es el regreso De verdad De Matías Y nosotros Que llegamos A los 100 puntos Que nos habíamos quedado Un poco atascados De hecho El Liverpool Estaba a 11 puntos El Liverpool Estaba a 11 puntos Cuando antes Estaba a 20 Tenía partidos De menos Creo Si tenía partidos De menos Pero He perdido He perdido Dos partidos Solo Solo me ha podido Recontar Si Pum En fin Da igual ¿Qué me vas a contar Si ya somos campeones? ¿Por qué hay rueda de prensa aquí? Ya que ambos equipos Son favoritos de liga ¿Qué es que el Liverpool Juega como es intensidad? Las ruedas de prensa Hay que arreglarlas ¿Cómo que ambos equipos Son favoritos para la liga? Si hace tres jornadas Que soy campeón En fin Liverpool Salford En Anfield Con el equipo cansado Pero yo creo que podemos Sumar ¿No? Sí Claro Claro Por si había dudas Alejamos más todavía El Liverpool Con una victoria En Anfield Por 1-2 Matías Fernández Y Conor White Que nos da la victoria Al final Hemos perdido Dos partidos Ya dos partidos En el levanten ¿No? Completamente En uno Contra United Hemos hecho cambios No era un titular Al completo Y el otro Lo han jugado A los suplentes ¿Qué hubiese pasado Si hubiese sacado A los titulares En ambos partidos? Que seguramente Habría tenido problemas En Champions Seguro Bueno Vamos al último partido Que juega los suplentes Ya contra Gaston Villa Hemos sumado más de 100 puntos Estoy satisfecho Porque es puntuación histórica En la Premier League Y nos despedimos Los despidos De los suplentes Con un 4-0 Oye pues me alegro por vosotros Ha marcado Taylor Doble T de Soto Y un gol de King Oye King pues Hasta el final Ha marcado su golito Oye Y yo que me alegro Y yo que me alegro Con todo esto Nos vamos a ir ya directos A la final Nos vamos ya directos A la final Final de la Champions Nos vamos a enfrentar Al Barça Y vamos a poder hacer el triplete Con la Carabao K No la F y K Donde nos eliminó el Chelsea Pero bueno Si la Carabao K Tampoco está nada normal Voy a avanzar desde aquí Desde el calendario Porque no creo que haya nada importante Si hay una oferta Me da igual Si un juvenil se quiere ir Me da igual Voy a avanzar hasta este día 23 Para hacer el entrenamiento Y de ahí avanzaré directo Hasta el día 29 Y si hay una lesión Tampoco voy a poder hacer nada No ha habido nada Pues Hacemos el entrenamiento Y nos vamos directos A la final de la Champions Final contra el Barça Último partido de la serie Va a ser la final de la Champions Dije que podía ocurrir esto Va a ocurrir Y lo único que Que me apena De todo esto Es que no va a estar Takar No va a estar Takar tío Jugador Mítico De la serie Desde la primera temporada Con una progresión Absolutamente lamentable Un jugador que es Malísimo Pero que ha estado siempre aquí Y que por desgracias De EA Sports Con sus lesiones No va a poder estar En la final de la Champions Salesforce Barcelona Vamos a La nueva prensa ¿Tenemos más de lo que? Sí, claro ¿Qué pregunta es esa? ¿Vais a enfrentaros al Barcelona En esta final? Un rival muy complicado ¿Cómo vais a gestionar Es cansancio acumulado? Llevamos sin competir Casi dos semanas ¿Crees que hay posibilidades Que el Barcelona Blancar el encuentro contra tu equipo? Sí Puede ganar el Barça Pero no va a ganar el Barça Puede ganar Pero no va a ganar Vamos al partido Voy a Vamos a ajustarlo Ha estado todo muy bien Porque Quiero que Quiero tener una convocatoria En condiciones Jugamos además En el Bernabéu Wow Qué bueno, tío Qué bueno, tío Final de la Champions En el Bernabéu Contra el Barça Increíble Bueno Una pena de atacar Como decía En el banquillo Vamos a poner a Tijanovic Y Yo creo que estamos listos El once titular Los mejores sublentes posibles En el banquillo Y poco más Poco más Llegó el momento Llegó el momento Que todos estábamos esperando Final de la Champions En el Bernabéu Salford City Fútbol Club Barcelona Vamos al estadio ya Estamos En el Bernabéu Vemos el escudo Del Salford en la grada Porque Vamos a disputar Esta final de la Champions Ante el Barça Al máximo rival Del Real Madrid En casa del Madrid En casa del Rey de Europa Para intentar Dominar Europa Es que es Es espectacular, tío Es que no podía ser Un estadio mejor Para esta final histórica Nuestro camino Eliminando al Valencia Al Atlético de Madrid Y por último Anápolis al Barça De eliminar a Leverton Al Liverpool Y al Bayern Leverkusen Vamos A enfrentarnos Al Barça En esta final de la Champions Nosotros Luchando por la primera El Barça Pues no sé si habrá ganado Alguna de las 7 Puede que haya ganado Alguna de las 7 Que van ya disputadas En esta serie Pero bueno Nosotros vamos a lo nuestro Vamos a por el partido Y al final Os enseñaré Lo mejor De todo Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó la final Somos campeones De Europa Ganamos 5-0 Al Barça En esta final De la Champions Histórica Con nuestro Southport City Vamos a ver La celebración Porque es para verlo Es para verlo Porque es un momento histórico Porque la serie Acaba aquí Y porque ha sido Una temporada histórica Y una serie Muy, muy buena De las mejores series Del año Sin duda La del Madrid Siempre Siempre está top Hay mucha gente A la que no le gusta Pero para mí La del Madrid Siempre está en top Pero esta Seguramente Ha sido la segunda Mejor serie del canal Después de De la del Madrid Diría que sí Diría que sí La serie ha sido muy buena Ha sido brutal No sé si Si la próxima temporada También haremos Un modo carrera Riense Como este Con un equipo De cuarta división Y con las limitaciones Que hemos tenido aquí Ya lo veremos Pero ha sido histórico Vemos como Lee Nuestro capitán Desde la cuarta división Coge la Champions La levanta Y somos oficialmente Campeones de Europa Hemos Lo hemos hecho todo Lo hemos hecho todo Ya con este Salford Acabamos de ganar La Champions Y os voy a enseñar Las mejores jugadas De este partido Ahí el taconozo de White Que lo ha dejado Para la llegada De Matías Fernández Que driblaba Al lateral izquierdo Y conseguía marcar El primer gol Del partido Eso era nada más Comenzar Matías Fernández Que entraba A tope No Matías Fernández Un Matías Fernández Que se ha perdido Casi toda la temporada Y vamos a tener Una ocasión aquí Con Lee Vemos como Martin Le hace el espacio Y el tiro Que la verdad es que Se iba bastante Bastante alto Iba a marcar El segundo gol Conor White Que recibía Que se daba la vuelta Se giraba Y desde la frontal Ese tirito de interior Que le gusta Que le encanta Conor White Que marcaba Un auténtico golazo Lo vamos a ver Desde este ángulo O no Si me lo cambian No Pero bueno Vamos a ver aquí El golpeo Que es brutal Con el que marca El segundo gol Conor White Iba a llegar el tercero Veíamos aquí a Martin Que tocaba con Lee Lee que le ponía La cucharita Y Martin Que enganchaba bien La golea Para hacer El tercer gol Gol que sentenciaba Ya completamente El partido Y ya estábamos Todavía en la primera parte Y vamos a seguir Llegando E iba a llegar un gol más En esa segunda parte Vemos aquí el contraataque Martin que se quedaba Solo en la carrera La pisaba Y con su pierna buena Definía delante de Ter Stegen Para hacer el cuarto gol Vemos este contraataque Que no sabíamos No sabíamos Donde estaba la defensa Del Barça Pero Martin Lo aprovechó a la perfección Y el último gol del partido Gol de Tijanovic Ya al final Con Conor White Jugando delantero centro Que llegado al línea de fondo Ponía el pase atrás Y Tijanovic Iba a hacer el quinto Con esto Despedimos La serie Ni siquiera voy a ir A la entrevista Post partido No me apetece ¿Qué me vas a decir? Que si hemos sido superiores Pues sí Pues hemos sido superiores Te voy a dar Las respuestas de siempre Así que Nos ahorramos esa rueda de prensa Que a nadie A nadie le interesa Lo vemos aquí Ganador Ganadores De la Champions La primera Champions De Salford Y única La primera Y única Porque esa sería Gabagui Y 106 puntos en liga Vamos a hacer un repaso A la temporada en liga Que al final Si no me equivoco Han sido 35 victorias Un empate contra Totehan Y esas dos derrotas Dos derrotas consecutivas Después de Justo después de ser campeones Al final Hemos acabado con 14 puntos En ventaja Podría haber sido más Podría haber sido 20 Perfectamente Pero bueno Ha acabado siendo 14 Liverpool ha acabado segundo City tercero Y el United que fue campeón Ha acabado con 84 puntos A 22 A 22 puntos ha acabado El que era vigente campeón El Chelsea queda fuera del De Europa El Chelsea ha quedado fuera de Europa No sé si habrá ganado la FA Cup Voy a mirar por curiosidad Bueno Ahora vale Pues el Chelsea queda fuera de Europa Y el Everton Que como ya decía El Everton de la pasada temporada Juego Champions Esa temporada Pues ha caído un poco más abajo Pero ya veis que hay 5 puntos entre el séptimo Y el tercero Es un Big 8 Clarísimo Es un Big 8 Clarísimo Con un Chelsea Que sí que ha quedado un poco Más recolgado A 6 puntos Por abajo Sozantos de Stoctit y Barley Bajan Y poco más que ver No hay nada más que ver Tema Pichichi Eso y eso Iván Fernández Máximo oleador De nuestro equipo Con 20 goles 24 Ha hecho Berwyn En el Liverpool Y en el resto de competiciones Bueno White 14 En la FA Cup En la FA Cup Nada Que caímos pronto En Carabao Cup Al final Iván Fernández Máximo goleador Junto con Mujica Martín ha marcado 3 goles Y en Champions ¿Qué? No sé No sé quién es En Champions Máximo goleador De la Champions Conor White Conor White Pichichi De la Champions No podía despedirse De otra forma Un jugador Que fue Pichichi del equipo Si no me equivoco En los ascensos De cuarta a tercera Y de tercera a segunda Creo que fue el máximo goleador En esos dos ascensos Consecutivos Que tuvimos Y ha acabado siendo El máximo goleador De la Champions En la Champions Que hemos ganado Con el Salford Histórico Sin duda Conor White Vamos a ver los números De la temporada Vemos las estadísticas De los jugadores Y con eso dejamos el episodio Que se va a ir a 40 minutos Lo sé 65 partidos disputados Con 57 victorias 3 empates Y 5 derrotas 157 goles Desaford 27 en contra De esas 5 derrotas Pues una ha venido en Champions Que fue contra Valencia Dos en Liga Una en FA Cup Y la otra pues Pues no sé qué derrota es No sé qué derrota es La verdad Bueno En cuanto a las competiciones Campeones de la Champions Campeones de la Carabao Cup Campeones de la Premier Y en octavos Creo que hemos caído De FA Cup Una pena De la FA Cup Porque yo pensaba Que podíamos ganar Todos los títulos Los números De la serie entera Aquí los podéis ver 446 partidos 303 victorias 47 empates 96 derrotas Muchas de ellas En la primera temporada ¿No? Donde perdimos 35 partidos Es que de los 96 Totales que hemos perdido 35 ha sido Solo la primera temporada 917 goles a favor 410 en contra Más de dos goles por partido Menos de un gol en contra Por partido Más de dos goles a favor Menos de uno en contra Eso es lo que nos deja Estadísticamente la serie Y ahora vamos a ver pues Los números de nuestros jugadores ¿No? Los números de nuestros héroes De nuestros cracks 55 partidos Ha jugado García Torres Casi nada Bueno Por aquí vamos a ir viendo De momento Todos Y ahora veremos Los que estadísticamente Han sido más importantes ¿No? Que se me ocurren Dos o tres nombres Que Dos o tres nombres Que vamos a ver ahora Claramente Los que más han jugado Son estos de aquí 55, 54, 53 Los titulares básicamente Y en cuanto a goles Ojo Porque el máximo goleador Ha sido Iván Fernández Jugador Que partió como suplente Y que ha acabado Siendo el máximo goleador Del equipo Porque Su titular Matías Fernández Solo ha jugado 22 partidos Ha estado lesionado Prácticamente toda la temporada Iván Fernández Partió como suplente Ha sido el máximo goleador Del equipo Con 31 goles Uno más Que nuestro crack absoluto Connor White 30 goles para él Vemos que el gol En nuestro equipo Está muy repartido Está Está muy repartido Hay tres jugadores Que han destacado claramente Y a partir de ahí Está bastante repartido Entre Entre los secundarios De la plantilla White ha marcado 30 goles 11 asistencias Doble figura Para Connor White ¿Qué os voy a decir? No Pichichi de la Champions Jugador Emblema Emblema de la serie Si hay que decir Un MVP de la serie Es Connor White Sin duda Después tenemos a Martín Que ha marcado 20 goles El delantero del equipo Y ya con 9 aparecen varios Y en cuanto a asistencias Roberto Hernández Un crack absoluto 98 de media El jugador con más media de la serie Jugador con más media de la serie Roberto Hernández 15 asistencias para él 11 para White 11 también para Lee Muy bien Y 6 para Wals Omaña Wals que no ha dejado muchos números Wals Apuntaba muy alto Al final ha sido titular En las últimas temporadas Pero apuntaba más alto Del rendimiento que ha dado En cuanto a números Sobre todo En cuanto a cifras De goles y asistencias En fin Con esto ha acabado la serie Y dentro de unos días Tendréis un episodio Un vídeo Donde veremos Las estadísticas De toda la serie De las 8 temporadas Todos los que hemos conseguido Los mejores jugadores Y todo Yo no tengo mucho más que comentar Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado esta temporada Y que por supuesto Os haya gustado este modo de rena niña Es que ha sido Una serie brutal Gracias a todos Por estar aquí Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós ¡Suscríbete!